Bien, buenas tardes. Muchas gracias a Paloma por su presentación y por todo su trabajo. A todos ustedes por su asistencia a esta conferencia sobre el maestro Mateo y su proyecto en la Catedral de Santiago. La verdad me causa una gran alegría ver este salón lleno y ver el gran interés que está generando esta exposición en Madrid. Me causa una especial satisfacción y a todos los que hemos participado en su organización me consta que también. También debo dar las gracias al Museo Nacional del Prado por haberme invitado y por el esfuerzo que viene realizando en relación con la exposición Maestro Mateo, con una ocasión única de acercarse a la figura y obra de un artista fundamental para la Catedral Compostelana y para el arte de su tiempo. A pesar de esta relevancia artística, el maestro Mateo sigue siendo un gran desconocido y con este proyecto expositivo, sus organizadores hemos querido fijar sobre él el foco de atención, mostrando una panorámica sobre su obra y el estado de la cuestión de la investigación al respecto, que sirva además, a partir de ahora, de punto de partida para profundizar en su estudio. Bien, como suele ser habitual, una figura de la altura del maestro Mateo nos surge de forma casual. Es consecuencia de todo un proceso que implica una serie de intereses religiosos, políticos y sociales por parte de las principales instituciones del momento, la Iglesia y la Corona. Así fue en el caso de la Catedral de Santiago, asentada sobre una tumba apostólica, a partir de la cual se desarrolló un templo y alrededor del mismo una ciudad que se convirtió en meta del final de un camino de peregrinación que tuvo un rápido desarrollo. El proyecto del maestro Mateo, concluido cuatro siglos después del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, supuso el punto culminante a ese proceso, por lo que es necesario hacer un rápido repaso a los orígenes en la Catedral Compostelana y a su evolución hasta que en la década de los 60 del siglo XII se inicia el proyecto mateano. Por tanto, iniciaré esta exposición, como ven aquí en el índice, con un breve recorrido por los orígenes de la Catedral de Santiago y por la construcción de la Catedral Románica, hasta la llegada del maestro Mateo para centrarnos en el bloque principal, en su figura y en el desarrollo de su proyecto en la Catedral, fundamentalmente en sus grandes realizaciones, el pórtico de la gloria, tanto desde un punto de vista arquitectónico como escultórico, su fachada exterior, tan poco conocida para el gran público y a la que se ha concedido especial protagonismo en la exposición del Museo del Prado, y el coro pétreo mateano. Todas ellas estarían concluidas el 21 de abril de 1211, en que tuvo lugar la solemne consagración de la Catedral y con ello el remate en lo esencial del proyecto del maestro Mateo. Esta historia se inicia hacia el año 820, en que tuvo lugar la inventio, el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago por el obispo Teodomiro. La historia compostelana, escrita en tiempos y por impulso del arzobispo Gelmírez, narra el momento incluyendo algunos aspectos clave que marcan el punto de partida de esta historia. La descripción del mausoleo en el que se encontraban los restos, el papel desempeñado por el rey Alfonso II el Casto y el inmediato cambio de la sede episcopal desde Iria a Compostela. En efecto, oculto en el bosque se encontraría un mausoleo de época romana que habría sido reutilizado como lugar de enterramiento del cuerpo del apóstol Santiago. Aunque el peso de la tradición aquí es muy fuerte, las excavaciones arqueológicas realizadas en torno al sepulcro apostólico desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, descubrieron bajo la catedral estructuras de la época y una serie de necrópolis de diferentes periodos, apareciendo, entre otras cosas, en 1955, la tumba del referido Teodomiro. Los hallazgos arqueológicos sirvieron a José Guerra Campos para proponer la reconstrucción y planta hipotéticas que ven en la imagen y que ha servido de base para las investigaciones posteriores sobre este tema. Tal y como indica la historia compostelana, Alfonso II promovió la construcción de una primera iglesia de la que apenas hay vestigios. La ven aquí en color azul, en color rojo el espacio ocupado por el mausoleo. Sería, como ven, una sencilla construcción de una sola nave y techumbre de madera que acogía en su cabecera el sepulcro apostólico. El desarrollo del culto a las reliquias y la llegada de peregrinos, junto con el interés político de Alfonso III por consolidar asentamientos cristianos en el noroeste de la península ibérica, favorecieron la construcción de un nuevo templo en sustitución del anterior. Sobre la planta de la catedral románica sería este que ven aquí impresionado en color amarillo. Este nuevo templo, que sustituyó al anterior, se consagró en el año 899 en presencia del propio monarca y su corte. Se trataba, como ven en esa maqueta, de un templo de tres naves y estructura prerrománica asturiana, aunque con ciertas variantes, en parte provocadas por las propias necesidades de una basílica que debía acoger el mausoleo apostólico, de ahí el ancho de la nave central cubierta con techumbre de madera, y a un creciente número de peregrinos en su interior. En cambio, las naves laterales eran muy estrechas, por lo que algunas capillas auxiliares se colocaron en otros lugares del interior y del exterior del templo. Igualmente, llamaba la atención el amplio pórtico occidental, con el que contaba, cuyo arranque se descubrió en las excavaciones arqueológicas de la nave central de la catedral. En el año 997, el ataque del caudillo musulmán Almanzor provocó una destrucción que las crónicas árabes describen del siguiente modo. Nadie habría sospechado que allí había habido una ciudad. De inmediato, el obispo San Pedro de Mezonzo y el rey Bermudo II llevaron a cabo la reconstrucción del templo, introduciendo algunos elementos arquitectónicos de influencia islámica, entre los que podrían estar piezas, como este fragmento de ventana, aparecido en las citadas excavaciones arqueológicas realizadas en la catedral en las proximidades del batisterio que se encontraba en el muro norte de la basílica. Durante varios años, este templo coexistió con las obras de construcción de la nueva catedral románica hasta que fue derribada en 1112. El auge que en la segunda mitad del siglo XI vivieron las peregrinaciones a Compostela, el interés de la iglesia compostelana y la monarquía por consolidar un importante foco cristiano en el noroeste de la península hicieron necesaria la construcción de una gran catedral para acoger el sepulcro apostólico. Hacia el año 1075 se inició la construcción de la catedral, como señalan los capiteles, situados junto al acceso a la capilla del Salvador por donde se iniciaron las obras. Estas comenzaron en tiempos del obispo Diego Peláez y del rey Alfonso VI, cada uno de ellos representado idealmente en un capitel junto a sus respectivas inscripciones. El Códice Calixtino, que contiene en su libro V una descripción de la catedral en el momento de su redacción, señala que los maestros canteros que empezaron a edificar la catedral de Santiago se llamaban don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con otros 50 canteros, poco más o menos, que allí trabajaban asiduamente. Este hecho parece confirmarse a través de recientes investigaciones sobre la génesis de la catedral románica, de la que nos hablará, como antes comentaba Paloma dentro de este pequeño ciclo dedicado a la exposición maestro Mateo y a la catedral de Santiago, el profesor José Luis Enra en su conferencia del próximo mes de febrero. Igualmente nos comentará sobre el gran poder de atracción que las obras tuvieron, convirtiendo Compostela durante la construcción de su catedral en un importantísimo foco artístico para toda Europa, concentrando maestros, canteros de diversos lugares, principalmente franceses e italianos. El enfrentamiento entre el obispo Diego Peláez y Alfonso VI, que provocó el encarcelamiento y destierro del primero, supuso en 1088 una ralentización de las obras y la desolución de los talleres que estaban trabajando en la catedral hasta el año 1094, en que tienen un nuevo y renovado impulso de la mano del maestro Esteban, que aporta una nueva perspectiva arquitectónica y bajo cuya dirección se acabará la obra de la girola. En estas dos primeras etapas, por lo tanto, más o menos nos encontraríamos aquí en el proceso de construcción de la catedral. En 1101 Esteban aparece trabajando en la catedral de Pamplona y ese mismo año es consagrado obispo Diego Gelmírez, un personaje fundamental para la consolidación del proyecto compostelano y también para el avance en la construcción de la catedral románica para el que contó con importantes maestros foráneos, fundamentalmente franceses. En el año 1120, Gelmírez sería nombrado arzobispo pasando la sede compostelana a ser archidiócesis. Diego Gelmírez era un personaje muy culto que había viajado por Europa, tenía importantes contactos, sobre todo con el papado y con la orden de Cligny, un apoyo que sería fundamental para las obras de la catedral también desde un punto de vista conceptual. Remodeló el cabildo y promovió que sus miembros se formasen en las mejores universidades europeas de la época, algo que sin duda tuvo gran influencia en los programas arquitectónicos e iconográficos de la catedral y en la presencia en la ciudad de importantes maestros y canteros foráneos. Un ambiente en el que crecería el maestro Mateo y que sin duda le permitiría, más allá de sus posibles viajes formativos, adquirir el conocimiento del arte que se hacía en diversos lugares y reinterpretarlo en su proyecto catedralicio. En el año 1105, Gelmírez consagró los altares de la Girola y el nuevo altar de plata de la Capilla Mayor, construido por iniciativa del propio prelado en sustitución del antiguo altar pétreo para dignificar este espacio. Seguidamente, se inició la construcción del crucero y de sus capillas, donde destaca el trabajo desarrollado por el llamado maestro de platerías, que implantó el módulo que marcó las armoniosas proporciones de la catedral románica organizada a base de tramos. Aquí pueden ver los tramos de los que les hablo, tramos, espacios entre columnas con su tribuna superior. Bien, también en este momento se cubrió el crucero con un cimborrio y se avanzó en las obras de la tribuna y en la decoración de los capiteles. De este modo, el desarrollo de los trabajos permitió derribar en 1112, como les comentaba antes, la vieja basílica de Alfonso III, asentándose en su lugar el primero de los coros con los que habría de contar la catedral a lo largo de su historia. También en época gelmiriana se llevaron a cabo las dos fachadas del crucero, la sur y la norte, platerías o el paraíso, también llamadas, sustituida, esta última sustituida tras sufrir un incendio en 1758 por la actual de la azabachería. En estas fachadas se desarrolló un completo programa iconográfico en el que se sigue un hilo conductor que recorre toda la catedral, tanto en su interior como en el exterior. El Códice Calixtino, en su libro V, se detiene de forma especial en la descripción de ambas fachadas, lo que ha permitido la identificación de algunas piezas que formaron parte de ellas e imaginar cuál sería el aspecto de las fachadas. Aquí ven algunas de esas piezas. Hacia el año 1122 se culminaría la fachada del paraíso en la que desembocaba el camino francés a Compostela. Por su parte, la fachada de platerías, la única de las románicas que ha llegado hasta hoy, aunque con añadidos procedentes de la del paraíso, del coro pétreo y de otros lugares, estaba dedicada a la vida y pasión de Cristo. En su construcción participaron los mismos maestros que trabajaron en la norte, entre ellos los destacados maestros de platerías, del cordero o el de la traición y sus talleres respectivos. Mayor complejidad conlleva definir el avance de las obras de la nave longitudinal del templo. El Códice Calixtino señala, entre comillo, desde el año en que se colocó la primera piedra en sus cimientos hasta aquel en que se puso la última, pasaron 44. Según esto, la construcción de la catedral habría finalizado por completo en 1.122, algo bastante improbable. De hecho, en el Códice se advierte a continuación, entre comillo, de nuevo, parte estaba completamente terminada y parte por terminar. O lo que es lo mismo, la catedral podría utilizarse en lo esencial mientras se llevaban a cabo los trabajos que culminarían las obras, principalmente en la tribuna y en el cierre occidental, que el propio Calixtino describe de forma muy somera frente a lo detallado del texto referido a las fachadas norte y sur. Gelmírez habría fallecido hacia 1140 y tras él se produce una rápida sucesión de varios prelados, sin una figura de referencia que apoye el proyecto de construcción de la catedral al tiempo que desde la corona, por su parte, Alfonso VII, que se había criado en Galicia y que había sido coronado rey de Galicia por el propio Gelmírez, estaba más centrado en Castilla, con lo que no se ocupó de las obras de la catedral. Por último, otros factores, como el gran desnivel existente a medida que se avanzaba hacia el oeste, también había ayudado a ralentizar la culminación de la construcción de la catedral. Este sería, a grandes rasgos, la situación hacia 1168, o hacia la década de los 60 del siglo XII, cuando el maestro Mateo tomó la dirección de las obras de la catedral. Existen diversas teorías sobre la situación de la catedral hacia el año 1160, unas defendiendo la existencia de un cerramiento occidental completo y otras descartándolo. Del análisis estilístico y arquitectónico de los elementos situados en los tramos de las naves y del pórtico de la gloria y su cripta, teniendo en cuenta todo lo que anteriormente les he descrito, parece altamente improbable que la catedral estuviera terminada y que Mateo actuase sobre elementos preexistentes. Tampoco se justificaría de este modo la fuerte apuesta que la iglesia compostelana y el rey Fernando II hicieron para que Mateo llevase a cabo su proyecto en la catedral y que éste comenzase precisamente por acometer los trabajos del cerramiento occidental del templo. Sea como fuere, lo que resulta evidente es que el 23 de febrero de 1168, Fernando II de León otorgó en Compostela una generosa pensión vitalicia al maestro Mateo por la dirección de las obras de la catedral de Santiago. De este modo, como algunos de sus antecesores que hemos ido viendo, la monarquía leonesa volvía a erigirse en la gran mecenas del santuario apostólico y, en este caso, daba con ello un impulso definitivo a la conclusión de la catedral mediante la ejecución de un novedoso proyecto. Cabe reseñarse el hecho de que pocos días antes el monarca había hecho algo parecido con el maestro Benito Sánchez para la dirección de las obras de la catedral de Ciudad Rodrigo, evidenciando que el mecenazgo en las artes iba a jugar un papel destacado en el programa político y de consolidación territorial de su reinado. El referido documento de 1168, en su cuerpo principal, nos dice «Como obsequio, dono y concedo a ti, maestro Mateo, que tienes el primer puesto y la dirección de la obra del mencionado apóstol, cada año y en la mitad mía de la moneda de Santiago, la pensión de dos marcos cada semana, y lo que faltare en una semana, que se suplan la otra, de modo que esta pensión te valga cien maravedises cada año. Este obsequio y don te lo concedo por todo el tiempo de tu vida, para que redunden mejoría de la obra de Santiago y de tu propia persona, y los que esto vean, cuiden y trabajen con más afán en dicha obra». Esto supone el punto de partida para un proyecto clave, como veremos, para la catedral compostelana. Este documento, que se conserva en el archivo de la catedral de Santiago y figura en el arranque de la exposición Maestro Mateo en el Museo del Prado, es la primera referencia directa que se conserva acerca de la existencia del maestro Mateo, llamando la atención la gran confianza en sus capacidades que muestra la pensión concedida y el apoyo explícito del rey, que advierte incluso al final del texto del castigo reservado a quien incumpla lo dispuesto. También se da a entender, cuando dice que tienes el primer puesto y la dirección de la obra, que Mateo ya se encontraba en aquel momento al frente del proyecto y que el documento no hace sino refrendarlo definitivamente gracias al apoyo directo del rey. Junto al referido pergamino de 1168 existe en la catedral compostelana otra referencia directa a la presencia en la misma de Mateo, la inscripción de los dinteles que soportan el tímpano del pórtico de la gloria, colocados, según consta en la misma, el primero de abril de 1188. En dicha inscripción, que ven aquí en detalle, llama la atención el protagonismo absoluto del maestro Mateo, el único que aparece citado en la misma. Les leo la transcripción de la inscripción. En el año de la encarnación del señor de 1188, era 1226, en el día de las calendas de abril, los dinteles del pórtico principal de la iglesia del bienaventurado Santiago fueron colocados por el maestro Mateo, que dirigió este portal desde sus cimientos. En primer lugar, las fechas de ambas referencias sirven para contextualizar el avance del proyecto del maestro Mateo a lo largo de 20 años, 1168-1188. Y si bien la fecha de esta inscripción no se correspondería con la conclusión de la construcción del pórtico, la colocación de los dinteles sí se realizaría cuando esta obra estaba bastante avanzada, orientándonos sobre la datación de este conjunto, de su fachada y de otras obras posteriores en el entorno de los últimos años del siglo XII y los primeros del siglo XIII. Por otro lado, la parte final del texto, aludiando al trabajo de Mateo en el pórtico desde sus cimientos, ha resultado siempre esclarecedor para los defensores del trabajo de Mateo ex novo en esta zona de la catedral y no a partir de una estructura ya existente con anterioridad. inicialmente valorado sobre todo por su labor escultórica, el maestro Mateo pronto pasó a ser considerado en su doble vertiente de arquitecto y escultor y especialmente en las últimas décadas ante la magnitud de las obras de la catedral, la evidente presencia de un taller con varias manos expertas y cierta personalidad propia ha sido más bien considerado como un director de proyecto, pues en él se conjugaban las capacidades de gestión, programación, dirección y ejecución de unas obras que comprendieron en un plazo aproximado de 50 años la finalización de la catedral y su programa iconográfico y la adecuación de elementos previo de cara a su consagración el 21 de abril de 1211. Dentro de esta labor de gestión y dirección de un gran proyecto artístico, también litúrgico y hasta político, encajaría este importante taller que según el programa, indicaciones y guía del maestro, se ocuparía de la ejecución de las obras, protagonizaría el arte gallego de la época y extendería su influencia incluso más allá de la Edad Media. Además, la complejidad teológica y litúrgica del proyecto dirigido por Mateo podría haber hecho necesario el concurso constante de un liturgista para crear una nueva escenografía. En este punto, las figuras de los arzobispos implicados en el proyecto, Pedro Gudesteiz de 1167 a 1173, Pedro Suárez de Deza de 1173 a 1206 y Pedro Muñiz de 1207 a 1224, así como la presencia de canónigos compostelanos formados en las mejores universidades de la época y viajeros por los principales focos culturales europeos, podrían haber jugado un importante papel junto con Mateo. Más allá de las dos referencias citadas, la figura de Mateo sigue siendo enigmática, sin que haya evidencias ciertas sobre su origen, procedencia, formación, otras posibles obras, etcétera. Este hecho, unido a lo grandioso de su proyecto en la catedral, motivaron hipótesis diversas por parte de los historiadores y hasta la creación de una especie de mito popular. Sobre su posible origen y procedencia, se le ha señalado como leonés y arquitecto del propio Fernando II, lucense, francés, tomando en consideración sus importantes influencias parisinas y borgoñonas, o compostelano. López Ferreiro, canónigo historiador, a finales del siglo XIX, escribió que no hay por ahora indicio alguno razonable que nos obligue a dejar de tenerlo por compostelano, algo que se podría suscribir perfectamente en la actualidad. Fuera cual fuese su procedencia, no cabe duda de que el maestro fue un personaje excepcional, capaz de llevar a cabo un magno proyecto en la catedral y de incorporar y armonizar en el conjunto influencias diversas que conocía y dominaba, sin duda por contar además con una sólida y completa formación. Dentro del terreno casi de lo legendario de este mito que les hablaba, se encuentra en la biografía hipotética escrita por Figueira Valverde en 1948, basada en la interpretación de diversos documentos medievales gallegos que le permitieron incluso plantear un árbol genealógico de la familia de Mateo hasta el siglo XIV, o la novelada de Neira de Mosquera de 1850, leerla es una auténtica delicia, quien además de recrear el momento en que Fernando II le nombra maestro de obras en presencia del arzobispo compostelano, señaló también que el maestro se habría representado en el conjunto del pórtico, concretamente en la figura del ángel que porta la columna de la flagelación en uno de los ángulos del tímpano del pórtico. Y tras ser reprendido por el arzobispo, pasó a hacerlo, abro comillas, bajo sus dinteles. Allí vamos a colocarnos, ponía el autor en boca del propio maestro. Nos haremos un retrato, esculpiremos un símbolo. Será un artista cualquiera y no el maestro Mateo el que contemplará desde el pórtico de la gloria al apóstol Santiago sentado en el tabernáculo de la capilla mayor. De esta manera devuelve el artista a Dios la chispa de la luz celestial que ha depositado en su cabeza. Es posible que en este caso Neira de Mosquera acierte en su apreciación y la escultura sea toda una reivindicación del papel desempeñado por el artista como mediador entre la devoción y la divinidad, una representación del artista con mayúsculas en un hecho inédito en los años finales del siglo XII, sobre todo en la península ibérica. En efecto, la imagen arrodillada de un personaje de rizada cabellera situada en el reverso de la base del parteluz del pórtico de la gloria, portando una cartela borrada en su mano izquierda, donde la tradición señala que pondría arquitectus, completado por el fechit, que aún se aprecia aquí en el basamento, y se lleva la mano derecha al pecho, se ha identificado popularmente con el autorretrato del maestro Mateo, que humildemente ofrece su gran obra al apóstol Santiago, recibiendo el nombre de Santo dos croques. De este modo, se ha llegado a producir una cierta santificación popular del artista, con cuya cabeza los niños golpeaban la suya para la transmisión de la sabiduría del maestro. Y es que, como escribió López Ferreiro en 1893, el nombre de este genio de la arquitectura y la escultura se conservó por mucho tiempo en Compostela, rodeado de gran popularidad y de tan esplendorosa aureola que casi tocaba los confines de la santidad. Como se ha comentado, el proyecto de Mateo en la catedral se desarrolló entre los años más o menos 1168 y 1211. Es probable que unos años antes ya se estuviera trabajando y también que los talleres mateanos continuaran configurando la nueva catedral de Mateo hasta la década de los años 30 del siglo XIII. Fundamentalmente, la obra de Mateo comprendió, como se ha dicho, la conclusión de los últimos tramos de la nave central y su tribuna. Lo que ven aquí en color rosa. El cerramiento occidental de la catedral, con el pórtico de la gloria, su cripta, su fachada y la tribuna. Y el coro pétreo en los primeros tramos de la nave central. Con ello, como ha señalado Manuel Castiñeiras, que les desarrollarán detalle este y otros aspectos en su conferencia también el próximo mes de febrero, Mateo transformó el eje principal catedralicio del transversal gelmiriano, el que ven aquí en color azul, con entrada por la puerta francígena y recorrido hasta la confesio tras el altar, tras el mausoleo apostólico, a un nuevo eje longitudinal oeste-este, desde el pórtico de la gloria, atravesando la nave central de la catedral hasta el altar, presidido por una nueva imagen de Santiago Sedente, que luego veremos. Como he venido comentando hasta ahora, el proyecto mateano supuso para la catedral algo más que el final de la construcción de la catedral románica. Fue una transformación interior y exterior del conjunto para adecuar sus espacios a los usos litúrgicos y ceremoniales de un templo que, a su carácter de santuario apostólico, meta de peregrinación y sede episcopal, incorporó el carácter de catedral de referencia para los reyes de León en un momento especialmente sensible por sus reivindicaciones territoriales y sucesorias. Para Fernando II y, posteriormente, para Alfonso IX, la proximidad a la tumba del apóstol, ya que aquí dispusieron su enterramiento creando un panteón real, ayudaría a los monarcas en su programa político y les garantizaría, en el más allá, un lugar cercano a Jesús y a sus apóstoles. En opinión del profesor Izquierdo Perrín, el proyecto del maestro Mateo en la catedral se articula en dos etapas. Una inicial, en la cual, respetando el módulo arquitectónico implantado en época gelmiriana e introduciendo algunos elementos decorativos en los capiteles y canecillos, culmina la construcción del cuerpo longitudinal de la catedral. La segunda etapa, iniciada con la construcción de la cripta y del pórtico de la gloria, supondría la introducción de nuevas formas y conceptos arquitectónicos propios del proyecto del maestro Mateo y su taller. De este modo, al exterior se aprecian características propias del arte de Mateo, por ejemplo, en los canecillos del alero norte, que cuentan con figuras similares a las de los animales fantásticos del basamento del pórtico, luego veremos algún detalle. Pero, sobre todo, y en el interior, en los capitales de los últimos tramos de las naves y la tribuna, que ven en pantalla, en los que predomina la decoración vegetal, menos en algunos en los que aparecen personajes que recuerdan a los del pórtico de la gloria con animales y criaturas fantásticas. Entre los capiteles que anuncian la llegada de las nuevas formas mateanas, llama la atención especialmente el situado en el noveno tramo de la tribuna en el lado norte, con el epígrafe Gudesteo en su cimacio, una más que probable alusión al arzobispo Pedro Gudesteiz, cuyo episcopado se inició al tiempo de la puesta en marcha del proyecto de Mateo y se prolongó hasta el año 1173. Obra cumbre del arte de su tiempo, el pórtico de la gloria es la obra, la principal aportación del maestro Mateo en la catedral y la única de sus obras principales que se mantiene en pie en su ubicación original, si bien encerrado tras la fachada del obradoiro y no abierto al exterior por la gran fachada exterior mateana. El profesor Manuel Castiñeiras, como les decía, analizará en detalle en el mes de febrero el pórtico de la gloria y su significación, especialmente desde un punto de vista iconográfico y en su relación con el conjunto catedralicio. No obstante, realizaré a continuación un recorrido por los principales aspectos del pórtico, tanto en su vertiente arquitectónica como escultórica y pictórica, pues no hay que olvidar que, como toda la obra mateana, estaba ricamente policromada originalmente. Lo primero que me gustaría subrayar y que ven en la diapositiva a la hora de hablar del pórtico de la gloria es que este es algo más que una pantalla escultórica de contenido apocalíptico. Se trata de un espacio arquitectónico organizado en tres niveles en altura. Primero la cripta, el pórtico y su fachada exterior y la tribuna. Todos ellos están estrechamente relacionados arquitectónica, funcional e iconográficamente, no pudiéndose entender una parte sin el todo. El avance de la construcción de las naves de la catedral se encontró hacia sus últimos tramos con el acusado desnivel del terreno de más de seis metros de altura y quizás fue una de las causas de que el proyecto gelmiriano se viera ralentizado en determinado momento. Para evitar este problema, el maestro Mateo aportará una solución genial y novedosa, como fue la construcción de una cripta de gran complejidad estructural e influencia francesa. Esta cripta, también llamada Catedral Vieja, se organiza en torno a un pilar con ocho columnas que ven en el centro de la fotografía, con ocho columnas adosadas sobre el que se asientan los arcos que sustentan las bóvedas de su deambulatorio hacia la cabecera y del crucero, cubierto con unas bóvedas de crucería innovadoras para su época. Sobre este gran pilar se asienta en el piso superior el parteluz del pórtico de la gloria. Esta organización del espacio sigue modelos del primer gótico francés, fundamentalmente del área parisina, en las décadas centrales del siglo XII y, por tanto, son casi coetáneos del trabajo de Mateo en la catedral. Todo ello, junto a su decoración escultórica, llevan a identificar esta estructura como plenamente mateana, descartando la posibilidad de que Mateo interviniera en una construcción previa finalizada, aunque sí es posible que hubiera habido algún ensayo constructivo en su entorno con anterioridad. Además de formar parte del pórtico de la gloria en lo estructural, la cripta también participa de su programa iconográfico, pues simboliza el mundo terrenal previo a la gloria que se representa en el nivel superior. Y, al contrario de éste, necesita de los astros para iluminarse, lo que explica que las bóvedas de los dos tramos centrales del transepto tengan por clave sendos ángeles astróforos que portan, respectivamente, el sol y la luna. El cuerpo principal del conjunto mateano en el cierre occidental de la catedral es el pórtico de la gloria, situado al final de las naves de la catedral, creando originalmente un arte exabierto al exterior por su fachada. Se trata, ya la conocen, de una obra cumbre del arte de su tiempo que nos cuenta el relato apocalíptico. Podemos resumirlo, como hizo Serafín Moralejo, del siguiente modo. Asistimos a la redención de los yerros cometidos en la antigua alianza, en el arco de la izquierda, a la instauración de una nueva que se consuma en el juicio final evocado en el arco de la derecha y en la gloria del arco central. Entre las muchas descripciones y valoraciones acerca de la significación del pórtico, puede citarse la de George Edmund Street hace poco más de un siglo, en pleno proceso de revalorización de esta obra por parte de autores foráneos, entre comillos, no puedo menos de confesar que este esfuerzo del maestro Mateo es una de las mayores glorias del arte cristiano. Por su parte, desde un punto de vista más contemporáneo, el escritor gallego Manuel Rivas lo ha calificado como la primera gran película de la humanidad rodada en piedra. Vamos a ir, como les comentaba, haciendo un breve recorrido por las partes principales de este conjunto. Bien, Mateo, como antes comentaba, respetó el esquema arquitectónico en la finalización de las naves, introduciendo en el pórtico un nuevo lenguaje que se hace evidente en los mismos basamentos, de mayor altura que en el resto del templo y en los cuales, en lugar de plintos y basas, introduce animales reales y fantásticos y enigmáticos personajes a los que se han dado diversas identificaciones y que parecen quedar oprimidos bajo la magnificencia del propio pórtico, probablemente significado el mal oprimido por la gloria de Dios. En el basamento del parteluz, este de aquí, una figura que ha sido identificada como Sansón, Adán o incluso Gilgamesh, monta sendos leones a los que abre las fauces que se comunican creando un canal de ventilación y, sin duda, también simbólico, con la cripta del pórtico de la gloria. De un gran bloque granítico único, muestra del virtuosismo del taller del maestro Mateo, se forma el haz de columnas que forma el parteluz, el elemento central sobre el que se asienta el tímpano. En el frente se añadió una columna de mármol cuidadosamente esculpida con la genealogía humana de Cristo, el árbol de Gesé, desde David, que está aquí abajo, hasta María en la parte superior. Inmediatamente sobre ella se coloca el capitel de la Trinidad, donde se representa la genealogía divina de Cristo. En el segundo cuerpo de columnas, cada una de ellas se convierte en estatua columna, una solución procedente de los portales góticos franceses, absolutamente inédita en Galicia hasta entonces y que se repite en la contraportada y también lo haría en la desaparecida fachada exterior. Se representan a un lado profetas y al otro apóstoles. Si bien, al haberse borrado las cartelas de las figuras de los extremos, solo se han identificado con seguridad los magníficos conjuntos de profetas, Jeremías, Daniel, Isaías y Moisés del lado izquierdo y apóstoles Pedro, Pablo, Santiago y Juan del derecho. La individualización de los rostros, la complicidad que se establece entre los personajes, que se miran, dialogan entre ellos, son una de las grandes aportaciones del arte del maestro Mateo y uno de los detalles que más nos siguen llamando la atención. Como describió magistralmente Álvaro Cunqueiro, el pórtico está hecho de diálogos y un oído atento podrá más de una vez recoger noticias de sucesos, confesiones y sorprender oscuras nostalgias. Por su parte, Santiago está presente por duplicado en el pórtico de la gloria. Sin duda, el más conocido y una de las representaciones que tuvieron mayor influencia y desarrollo en los dos siglos posteriores es la situada en la parte superior de la columna del parte luz. Aquí ven un detalle y aquí la ven completa. Santiago aparece sobre una cátedra que se levanta sobre leones, en alusión al trono de Salomón y en su mano izquierda porta un báculo en tau, mientras que en la derecha lleva una cartela en la que se leía Misit me Dominus, me envió el Señor, afirmando con ello la predicación apostólica en Hispania y justificando así la presencia en Santiago de sus restos. En las magníficas estatuas columna que sujetan el tímpano se encuentra junto a otros apóstoles la segunda de las representaciones de Santiago el Mayor en el pórtico, que es este de aquí. En este caso lleva un libro cerrado en la mano derecha y otro báculo en tau, que aquí aparece cubierto por un rico pan y selus. Sobre la iconografía de Santiago cerrará este ciclo de conferencias y ya acabo con la publicidad con motivo de la exposición, el próximo mes de marzo, Fernando Pérez Suezcún del área de educación del Museo del Prado. Vamos al tímpano, sin duda, la parte más conocida y que suscita un mayor interés al público. A nivel técnico, llama la atención el sistema utilizado por el taller del maestro Mateo, que tallaba las piezas por separado y posteriormente las encastraba en el conjunto utilizando soportes metálicos en la parte trasera para su fijación al muro. El tímpano se asienta sobre los grandes dinteles, en los cuales se encuentra la citada inscripción de 1188 referida al momento de su colocación bajo la dirección del maestro Mateo. En el interior del tímpano se reproduce la visión apocalíptica de San Juan, el capítulo cuarto. Vi que había un trono en el cielo y uno sentado en el trono, y en torno al trono cuatro seres. El primer ser es como un león, el segundo ser como un novillo, el tercer ser tiene un rostro como de hombre, el cuarto ser es como un águila. En clara alusión al Cristo en majestad que preside el tímpano y a las imágenes y símbolos de los cuatro evangelistas que le rodean. Alrededor de todos ellos se encuentran los bienaventurados, el pueblo santo que cantan un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro seres y de los ancianos. Estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus vestidos y los blanquearon en la sangre del cordero, por eso están ante el trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. Completando el conjunto, alineados en la parte inferior, estas figuras de aquí, sobre los dinteles, se encuentran los ángeles que portan los instrumentos de la pasión de Cristo, artísticamente lo menos notable del conjunto y también lo que presenta un carácter menos innovador en la concepción plástica de las imágenes. La gran arquivolta que enmarca el tímpano está protagonizada por las figuras de los veinticuatro ancianos, también presentes en el capítulo cuarto del Apocalipsis. Vive veinticuatro tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Agrupados por parejas a partir de las dos figuras centrales, se establece entre ellos diálogos y miradas en los momentos previos a comenzar su concierto celestial con unos instrumentos que han sido esculpidos de forma tan cuidadosa que han permitido recientemente su reconstrucción y la recuperación de la música del Pórtico de la Gloria. En el arco de la derecha, organizado en una doble arquivolta, se representa el juicio final. En la parte central se disponen las cabezas de Cristo en la superior y de San Miguel en la inferior. Ambos separan los bienaventurados que desde el lado izquierdo se van aproximando a la gloria del tímpano central pasando acompañados de ángeles, de los condenados al otro lado sufriendo duros castigos con un evidente sentido moralizante para el espectador medieval. Igualmente formado por dos arquivoltas y como en el arco de la derecha sin tímpano, aunque hay quien ha sugerido la posibilidad de que pudiera haberlo sabido originalmente, la interpretación del arco de la izquierda ofrece distintas hipótesis sobre su contenido. Se representa el pueblo de Israel con una serie de imágenes oprimidas por un bocel en la arquivolta superior, representando la ley de Moisés, mientras que en la inferior, entre una rica hojarasca, aparece la imagen de Cristo tras su muerte, rodeado de figuras del Antiguo Testamento, representando el momento de la bajada de Cristo al limbo de los patriarcas tras su muerte, la anástasis. De esta manera les hace ir a la gloria a la que avanzan acompañados de ángeles que le van coronando en su camino hacia el tímpano. En la tribuna del Pórtico de la Gloria culmina la visión apocalíptica del conjunto, coronado en la clave de la bóveda por una imagen del Años Dei, ya que la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Los rosetones que se abrían sobre las cubiertas de la catedral a los cuatro puntos cardinales permitían que la luz del sol bañase de forma permanente esta representación del Cordero. Repitiendo el esquema del Pórtico, en la contrafachada se disponen una serie de estatuas columna que, al igual que las de los extremos del Pórtico, presenta difícil identificación y han dado lugar a diferentes hipótesis. Según Serafín Moralejo, estarían de norte a sur, o de izquierda a derecha, Balaam, la Sibila Cumana, la reina de Saba, que formaría pareja al exterior con el rey Salomón, San Juan Bautista, que porta el Años Dei y haría pareja al exterior con el rey David, Virgilio y quizás San Judas Tadeo, si bien, como digo, hay varias hipótesis y posibles identificaciones para algunos de estos personajes. Como el resto del conjunto mateano, y antes les comentaba, el Pórtico de la Gloria estaba ricamente policromado desde un primer momento y, de hecho, se observaban a simple vista, antes de comenzar el proceso de restauración, diversas capas en algunas de las imágenes que hemos ido viendo, por ejemplo, se veían en algunas de ellas. Los estudios y distintas pruebas que se han llevado a cabo durante el proyecto de restauración han permitido ir identificando estas capas y las características de cada una de ellas y, a partir de esta documentación, plantear una posible reconstrucción hipotética de al menos tres de ellas. En la imagen pueden ver la policromía original según los resultados de los citados estudios que concluyen el uso de oro de gran calidad y otros pigmentos como el lapislázuli. Como he venido comentando, el Pórtico de la Gloria se completaba con una fachada exterior poco conocida que fue modificada primero en 1521 para colocar puertas en la catedral que hasta entonces permanecía constantemente abierta siguiendo la descripción de Apocalíptica de la Ciudad Santa. La apariencia general que pudo tener esta fachada es la que ven en la imagen centrada, en este caso, en una de las cuestiones que siguen generando debate. Fíjense en esta parte inferior. Si existía un acceso directo a la fachada desde el exterior, como sugiere este dibujo, que propone dos escaleras laterales junto a la portada de la cripta del Pórtico, o por el contrario, se siguiese el modelo luego utilizado por talleres de influencia mateana en la catedral de Orense o en San Esteban de Rivas de Miño, sin acceso desde el exterior, con una logia que se asomaba desde arriba y únicamente accesible desde las escaleras interiores existentes en la cripta. Los problemas que generaba una catedral permanentemente abierta, tanto climáticos como de orden en su interior, hicieron que el Cabildo decidiese dotar de puertas a la fachada una obra que se encargó a los franceses Martín de Blas y Guillén Colás, que estaría concluida en el año 1521. Con ella se modificó la parte inferior de la fachada, la que correspondía al lugar de colocación de las referidas puertas, fundamentalmente por la necesidad de partir en dos el gran arco exterior que hasta entonces permitía ver el tímpano y el parte luz del pórtico desde el exterior. En esto que ya ven aquí en estado reformado. El dibujo que ven en pantalla, realizado por el canónigo Vega y Verdugo en el año 1657 para su memoria sobre las obras en la Catedral de Santiago, muestra el estado de la fachada en ese momento, eliminadas, por tanto, las estatuas columna y el gran arco central en las obras de 1521. Todavía se aprecian otros elementos que pervivieron hasta la construcción de la fachada barroca del Obradoiro, concluida en 1750, como el gran rosetón o las cornisas hechas a base de una sucesión de arquitos. También se aprecia la escalinata, construida en los primeros años del siglo XVII por Ginés Martínez, y en el remate de la misma, las imágenes de David y Salomón, David aquí y Salomón aquí, recolocadas allí tras ser retiradas de la fachada mateana y retalladas por su parte trasera para perder su carácter de estatuas columna. Al núcleo central del rosetón principal, conocido como el espejo grande, que inundaba de luz el interior de la nave de la catedral con un sentido funcional, pero también simbólico, pertenecerían los restos que se recuperaron en excavaciones arqueológicas a mediados del siglo XX, a partir de los cuales Manuel Chamoso Lamas realizó el montaje que se conserva en el Museo de la Catedral y que abre el recorrido en la exposición del Museo del Prado. La pieza presenta una compleja tracería en su interior con un núcleo central circular en el que se inserta una forma estrellada. Alrededor de este núcleo se organizan, unidos por relieves de cintas entrelazadas, elementos circulares con estrellas en el interior de cada uno de ellos. Desde los primeros años del siglo XVI, este rosetón contó con vidrieras, cuyo mal estado de conservación, a pesar de mejoras realizadas en el siglo XVII, fue una de las causas de la sustitución de la fachada por la del obradoiro que en lo estructural se asienta sobre la medieval mateana. También, aunque no se aprecian en el dibujo de Vega y Verdugo, permanecerían en la fachada, en este caso en una de las puertas laterales, las dobelas presentes en la exposición. Por temática debieron estar situadas en el lado sur, dando paso a los condenados del juicio final del arco de la derecha. En ellas se representa con gran crudeza el castigo de los lujuriosos, con reptiles que se ensañan sobre los cuerpos de un hombre y de una mujer, advirtiendo de forma gráfica a los fieles de los duros castigos que conlleva el pecado. Igualmente, en el dibujo de Vega y Verdugo se aprecia con claridad un tejaroz formado por una secuencia de arquitos de medio punto que cobijaban los bustos de ángeles con las manos extendidas, portando libros o filacterias, y del que se recuperaron estas cinco piezas. Mayor complejidad supone el estudio de los portales de la fachada mateana, pues como les comentaba, el dibujo de Vega y Verdugo fue realizado siglo y medio después de su remodelación para la colocación de las referidas puertas. A partir de algunas piezas que se han ido recuperando y de la búsqueda por parte de distintos investigadores de posibles similitudes en otros lugares, se han planteado diversas hipótesis sobre cómo habría sido esta portada y en lo que se refiere a su decoración escultórica, qué personajes aparecerían representados y en qué orden, siempre en relación con la contrafachada y el propio pórtico de la gloria. Una de las hipótesis publicadas, la única que aporta una distribución más o menos detallada de la colocación de las imágenes, es la que ven en la pantalla, planteada por el profesor Otero Túñez en el año 1999 y dibujada por el arquitecto José Ramón Soraluce. En el dibujo de la hipótesis de Otero, se aprecia el gran arco central de la portada, formado por varias arquivoltas, que permitía a través de sus casi ocho metros de luz ver al interior el tímpano y el parteluz del pórtico. Sus dimensiones obligaron, como consta en la documentación capitular, a su retirada y, a partir en dos, la portada principal. Parte de las piezas del arco fueron reutilizadas como material de relleno en la obra del claustro catedralicio, siendo recuperadas en unos trabajos de restauración en una de sus crujías en el año 1965. A partir de estos restos, Manuel Chamoso realizó un montaje que se expone en el Museo Catedral, conservándose algunas otras piezas, sobre todo del arquivolta interior, en sus almacenes. La clave del referido arco central podría ser la pieza conservada en el Museo Catedral, identificada como tal por el profesor Izquierdo Perrín. Siguiendo el programa iconográfico de la cripta y anticipando la gloria del interior, presenta a dos ángeles astróforos portando en sus manos veladas respectivamente el sol llameante y la luna creciente. Entre las esculturas columna que se retiraron en 1521 de la portada mateana se encontraban las imágenes de David y Salomón, recolocadas en el siglo XVII unos metros más adelante de su ubicación original en el pretil del Obradoiro, sobre la escalinata realizada en los primeros años de dicho siglo. Ambas piezas se retallaron en su nueva colocación, identificándolas además por sendas e inscripciones en la parte trasera de sus tronos. Y allí han permanecido hasta que se han retirado para su restauración previa a su exposición en el Museo del Prado, siendo la primera vez que han abandonado la Catedral Compostelana. Otero, en su reconstrucción hipotética, las coloca David a la izquierda y Salomón a la derecha, tal cual estaban en el pretil. Si bien tal vez a ponerlas en relación con las imágenes de la contrafachada, estuvieran intercambiadas, coincidiendo Salomón con la reina de Saba y David con San Juan Bautista. En todo caso, junto a otras posibles representaciones de esta fachada, ambas piezas harían alusión, como ha señalado Moralejo, a la genealogía humana de Cristo. En la figura de Salomón nos llama la atención lo desproporcionado y tosco de su cabeza, que si la ven en la exposición todavía les chocará más. Un añadido barroco, obligado probablemente por la caída de un rayo en 1729, que según la documentación capitular, derribó porción de una figura de piedra. Junto a las anteriores, probablemente flanqueando la portada del lado norte, se encontrarían las dos figuras de profetas actualmente conservadas en una colección particular y también expuestas en el Museo del Prado. Aunque hay distintas hipótesis sobre su identificación, la más aceptada hasta la fecha es la propuesta por Serafín Moralejo, que los identifica como Abraham e Isaac, insistiendo en las parejas de padres e hijos relacionados con el linaje de Cristo a modo de evocación de los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX. Estas piezas, junto con otras, fueron rescatadas en el siglo XVIII de los jardines del Colegio de Fonseca, muy cercano a la catedral, por el conde de Simonde, don Pedro María Cisneros. En 1933, en el caso concreto de estas dos piezas, fueron identificadas por Fermín Bouzabrey y en 1948 fueron vendidas por la familia del conde de Simonde al Ayuntamiento de Santiago. Posteriormente, el consistorio se las regaló al general Franco, que las depositó primero en el Pazo de Meiras y posteriormente en la casa familiar del centro de la Coruña. Al grupo de piezas recuperadas por el conde de Simonde también pertenecen las dos adquiridas a su familia en 1956 por el Museo de Pontevedra, a cuyos fondos siguen perteneciendo. En 1909, fueron identificadas en la casa de los Simonde por el canónigo e historiador López Ferreiro, tras lo que pasaron a formar parte de la exposición regional gallega celebrada ese año en Santiago, quedando depositadas a continuación en el Colegio de San Clemente y en 1928 trasladadas al recién creado Museo de la Catedral, donde permanecieron hasta la década de los años 50, en que retornaron a sus propietarios por un corto periodo de tiempo previo a su ingreso en el Museo de Pontevedra. En este caso, se trata de dos placas en alto relieve, seguramente procedentes de las jambas de la portada central, en las que posiblemente se represente a los profetas Elías, identificado por su larga barba entrelazada, invitando a acceder al interior del templo y Enoch, en este caso, dirigiendo su mirada al interior de la catedral al Cristo en majestad que preside el tímpano del pórtico. A las seis figuras anteriores se sumarían dos piezas más inéditas hasta esta exposición. La primera de ellas, perteneciente a una colección particular, fue estudiada en 1988 por el profesor Izquierdo Perrín, concluyendo que se trata, sin duda, de la cabeza de una estatua columna de la fachada exterior del pórtico de la gloria. En este caso, sería una pieza esculpida al margen del bloque del cuerpo, por lo que se dotó de un sistema de encaje que todavía conserva bajo su cuello. Estilísticamente, presenta características propias del arte de Mateo y además está labrada con gran calidad, llevando casi a la mano del propio maestro. La segunda pieza ha sido recientemente descubierta el pasado 5 de octubre de 2016 en el transcurso de los trabajos de rehabilitación de la torre sur de la catedral. Allí, en un pequeño cuarto que ven en esta imagen, situado en la parte baja de la torre, al mismo nivel en altura que el propio pórtico de la gloria, se encontraba enterrada seguramente desde su retirada de la fachada en 1521 con motivo de su reforma. Estilísticamente, no hay duda de la relación de esta pieza con el arte del maestro Mateo y su taller y con la obra de la fachada exterior del pórtico. De hecho, todavía conserva en su parte trasera la columna a la que está dosada. Se trata de una figura muy estilizada, de más de 185 centímetros de altura, que debe ajustar su posición al lugar que ocuparía en la fachada, seguramente en una segunda fila de estatuas columna a continuación de las que estaban más al exterior. En sus manos pegadas al cuerpo porta una gran cartela que se encuentra completamente borrada y aunque la cabeza ha sido cuidadosamente destruida, conserva el nimbo, por lo que posiblemente estemos ante la imagen de otro profeta de la referida fachada mateana. Puede que dado el tamaño de la cartela se trate de Malaquías, el mensajero de Dios, lo que podría conectarlo con San Juan Bautista en la contrafachada, vinculando de este modo el final del Antiguo Testamento con el principio del Nuevo. Una novena pieza, también presente en la exposición, es la figura de un caballero decapitado que pertenece a un particular. También fue una imagen recuperada por el conde de Simonde, identificada por el canón Nigo López Ferreiro y presentada en 1909 en la exposición regional celebrada en Santiago. Al igual que las dos piezas del Museo de Pontevedra, tras la referida exposición, permaneció en Santiago en el Colegio de San Clemente en espera de la fundación de un museo arqueológico que no se concretó, pasando en 1928 a integrar el nuevo museo de la catedral en depósito por su propietario. Y allí estuvo hasta la década de los 50, poco antes de su venta en 1956 a don Emilio Baladrón que la trasladó a su pazo próximo a Compostela. Estilísticamente, lo ven a simple vista, presenta características que la alejan del resto de las piezas del conjunto, si bien tradicionalmente se ha identificado con la fachada exterior del pórtico y desde luego sí presenta elementos relacionables con el mundo del maestro Mateo. Es, por tanto, una pieza a estudiar en detalle y su presencia en la exposición es una ocasión excepcional al estar acompañada del resto de esculturas que se conservan de la referida fachada para compararlas con ellas. Su identificación también es objeto de debate por distintos especialistas por su particular iconografía. una figura como ven de caballero sedente que cruza su pierna izquierda y calza unas curiosas botas. En la mano derecha porta una cartela completamente borrada y en la izquierda velada por un paño una gran espada en su vaina. Inicialmente, considerando el importante apoyo de los reyes del León al proyecto de Mateo y contando con la presencia en la fachada de David y Salomón, se identificó como un posible Fernando II que estaría así representado en el portal real de la catedral. Más adelante, el tantas veces citado Serafín Moralejo lo identificó con un tercer rey bíblico incidiendo en su papel de referente simbólico para los monarcas reinantes durante el proyecto. Otero Túñez en la reconstrucción hipotética que se ha comentado retornó a la posibilidad de que se trate de Fernando II que estaría acompañado al otro lado del arco de la derecha por su hijo adelantándose así a lo que sería propio del gótico en los templos relacionados con la monarquía. También, más recientemente, hay quien lo ha identificado con una posible representación de Santiago Caballero asociándola en este caso con el entorno de la cripta del pórtico de la gloria y con ceremonias solemnes de afirmación monárquica en la catedral si bien, creo, es una posibilidad que parece bastante improbable. Bien, la última gran obra del proyecto mateano en la catedral fue la construcción de un coro pétreo que en sustitución del sencillo coro gelmiriano del que a peras hay noticias ocupó los cuatro primeros tramos de la nave central de la catedral tres para la sillería y un cuarto para el trascoro. Aquí ven su situación en la planta esto correspondería al trascoro y esta sería el interior de la sillería. En la concepción del coro se continuaba el mensaje apocalíptico y salvífico del pórtico de la gloria por lo que se trataba de un conjunto unitario e indisociable. El coro estaba concluido para la ceremonia de consagración de la catedral en el año 1211 y se mantuvo en pie hasta su derribo en el año 1604 para ser sustituido por una sillería de madera que a su vez fue retirada en el año 1945. En esta imagen pueden ver la perspectiva de la fachada del trascoro mateano desde el pórtico de la gloria y al fondo la parte superior del baldaquino gelmiriano que a la manera de San Pedro de Roma albergaba el altar apostólico. El coro y el altar se comunicaban a través de la vía sacra. Si nos acercamos a través de esta reconstrucción virtual hipotética del coro en su ubicación en el interior de la catedral apreciamos más en detalle la organización de la fachada del trascoro presidida por un tímpano de la epifanía inaugurando un modelo que alcanzó un importante desarrollo en el arte gallego inmediatamente posterior. De este tímpano se conservan algunas referencias y sobre todo el relieve con caballos del cortejo de los reyes magos que en esta reconstrucción hipotética está a la derecha pero que en realidad estaría a la izquierda. Al otro lado es posible que hubiera una anunciación tal y como han señalado los profesores Otero Túñez e Izquierdo Perrín autores de los estudios que permitieron llevar a cabo una reconstrucción hipotética del coro mateano. Entre el trascoro y la sillería aquí debajo y aquí arriba vemos un espacio que ocupaba un tramo de la nave destinado en la parte inferior a albergar capillas laterales y por el centro el acceso procesional a la sillería a través de su cabecera y en la parte superior una tribuna llamada Leedoiro similar al Givet de las catedrales francesas desde el que se dirigían lecturas a los fieles y que tuvo diversos usos a lo largo de la historia. Esta vista del interior de la sillería recrea la panorámica desde la cabecera del coro. A los lados se disponía la sillería en dos órdenes la inferior muy sencilla que no aparece en la imagen sería apenas un banco corrido y la superior más cuidada a base de espacios arquitectónicos individuales separados por gruesos brazales de granito. La sillería acogía el cabildo catedralicio formado desde la reorganización llevada a cabo por el arzobispo Gelmírez por un total de 72 miembros 36 en la parte inferior y otros 36 en la sillería alta. El orden de colocación en el coro seguía una rígida jerarquía correspondiendo al deán y al arcipreste los sitios principales que serían los más cercanos al altar uno a cada lado y el arzobispo no tenía un sitio preestablecido en el coro de tal manera que cuando asistía a alguna ceremonia obligaba al resto de canónigos a moverse un puesto lo que no era del agrado ni de los canónigos ni del propio prelado siendo esta en última instancia una de las causas de la sustitución del coro en los primeros años del siglo XVII. Nos queda la cerca exterior que separaba la sillería de las naves laterales se cerraba con unas arquerías ciegas sobre las que se disponía un friso en el que se alternaban imágenes de personajes bíblicos profetas apóstoles y otros personajes flanqueados por estructuras acastilladas en referencia a las murallas de la Jerusalén celeste a las que solo se accede a través de la doctrina contenida en las sagradas escrituras. En la cabecera las arquerías se abrían creando bajo el ledoiro los citados espacios interiores para capillas y enterramientos. A lo largo del siglo XVI cambios litúrgicos modificaciones en la reglamentación capitular y las disposiciones del concilio de Trento hicieron que el coro perdiese parte de su funcionalidad sobre todo a partir del nombramiento de Juan de San Clemente como arzobispo de Santiago en el año 1577. En los años siguientes el cabildo accedió a los deseos del prelado y planteó la realización de reformas en la sillería mateana hasta que en 1599 se dispuso su sustitución. De este modo en los primeros días de 1604 comenzó a derribarse el coro del maestro Mateo para sustituirlo por uno nuevo realizado en madera encargado a los maestros Juan de Avila y Gregorio Español. De este modo en palabras de Mauro Castellá Ferrer en 1610 que llegó a ver el coro en pie en la catedral se había deshecho el más lindo coro antiguo que había en España. De la demolición se encargó Ginés Martínez que construía al mismo tiempo la escalinata del obra doiro y aprovechó para reutilizar en ella muchas piezas del coro. Ello permitió posteriormente su recuperación con motivo de unas obras en dicha escalinata en el año 1978. Otras piezas se utilizaron en distintos lugares de la catedral por ejemplo en la fachada de la Puerta Santa y fuera y fuera de ella mientras que otras se han perdido quizás para siempre. El proceso de recuperación del coro mateano fue una labor larga y en la que se implicaron a lo largo del tiempo distintos estudiosos e investigadores. En los primeros años del siglo XX el canónigo historiador Antonio López Ferreiro identificó como procedentes del coro algunos restos descubiertos en sus labores arqueológicas en la catedral. En los años centrales del siglo XX sobre todo con la retirada de la nave central del coro manierista y la excavación realizada con tal motivo se descubrieron nuevas piezas del coro que permitieron unos años después unas primeras propuestas de reconstrucción de algún sitial a cargo por ejemplo Pitandrade que fue director del Museo del Prado o de Chamoso Lamas. Como comentaba hace un momento en el año 1978 se levantó parte de la escalinata y la logia del Obradoiro y allí se descubrieron nuevos e importantes restos del coro esta imagen es de ese momento a partir de todo ello los profesores Otero Túñez e Izquierdo Perrín realizaron una profunda investigación sobre el coro que concluyó con la publicación de una monografía en base a la cual se llevó a cabo el proyecto de reconstrucción de una sección de la cerca exterior y de 17 sitiales de la sellería alta expuesta actualmente en el Museo Catedral El proceso de reconstrucción fue de gran complejidad e implicó a un equipo multidisciplinar al frente del cual estuvieron los citados profesores y el empleo de las tecnologías más avanzadas en aquel momento estamos hablando de los años 1995-1999 siempre desde la premisa del respeto a las piezas originales que no se alteraron en ningún momento y de la reversibilidad de las intervenciones que está absolutamente garantizada en esta imagen pueden ver una vista de la sección de la cerca exterior reconstruida en el Museo Catedral según la estructura que tendría en el interior de la basílica con una sucesión de arquerías de medio punto decoradas con florones y coronada por una crestería en la que se alternan personajes bíblicos y estructuras arquitectónicas en alusión a las murallas de la Jerusalén Celeste y aquí se muestra la sillería con la comentada organización a partir de estructuras arquitectónicas individuales cada una de estas sería un sitial que en su interior se completarían con cojines y otros elementos para afrontar con mayor comodidad las largas ceremonias capitulares como he comentado anteriormente al coro se accedía de forma ceremonial a través de su cabecera donde se localizaba la única puerta desde ella los canónigos irían ocupando en orden jerárquico sus respectivos asientos el principal esfuerzo decorativo como en el exterior se localizaba en la crestería en el caso de la sillería con un programa iconográfico más complejo y adaptado perdón a los canónigos que serían los únicos que lo verían con dos L en los que se representaban motivos arquitectónicos que enmarcaban otros inspirados en el bestiario medieval en probable alusión a los vicios vencidos por la virtud de los niños de coro con los que se alternaban unos vicios a los que dichas arquitecturas mantendrían encerrados tras sus muros además de las piezas incluidas en la reconstrucción otras completan en el museo catedral la sala dedicada al coro del maestro Mateo entre ellas se encuentra la magnífica escultura de San Mateo procedente de la cerca exterior que fue incorporada a los fondos del museo desde la capilla catedralicia de San Bartolomé donde había sido reubicada tras la destrucción del coro es una de las piezas los que hayan ido a ver la exposición ya la habrán tenido ocasión de verla incluidas en la exposición del museo del Prado iconográficamente es muy interesante porque repite el modelo del San Mateo del tímpano del pórtico sentado y escribiendo sobre una tablilla con un cálamo pero al mismo tiempo muestra una cierta evolución en los modos de trabajar de los artistas mateanos toda vez que se han avanzado varios años con respecto al pórtico y puede que haya habido algún cambio generacional en los artistas que están trabajando con Mateo también se conserva en el museo el citado relieve con caballos del cortejo de los reyes magos pieza también incluida en la exposición se trata de una de las obras recuperadas en los trabajos de la escalinata del Obradoiro en 1978 y todavía conserva importantes restos de policromía que ayudan a comprender cómo luciría el conjunto mateano en origen en la catedral la obra continúa la secuencia marcada en la cerca exterior del coro presenta un torreón rectangular con arquitos ciegos rematado por un tejadillo piramidal con tejas similares a escamas de pez de la citada arquitectura soman escalonadamente las figuras de los caballos cortadas en el arranque de sus lomos de modo que sólo son visibles las patas delanteras del primero de ellos esta escena representaría el momento en que el cortejo abandona Jerusalén tras su entrevista con el rey Herodes antes de continuar camino hacia Belén para adorar al niño en las obras de adecuación de espacios de la llamada buchería los sótanos del claustro actual donde años después se habilitaría la sala dedicada al coro del maestro Mateo se descubrió formando parte de la cimentación del muro esta figura que me pesa mucho no haberla podido traer a esta exposición especialmente interesante por haber sido reutilizada con anterioridad representa como ven en su anverso a un apóstol o a un profeta de la cerca exterior del coro mientras que en su reverso vemos como se ha trabajado el cuerpo de un león de forma muy similar a los que aparecen en los basamentos del pórtico de la gloria dentro del proyecto Mateano para la catedral en relación con su impulso por parte de Fernando II y Alfonso IX también estaba la creación de un panteón real confirmando de este modo la función de la basílica compostelana como templo nacional de la monarquía leonesa de este modo los protagonistas de esta empresa sus patrocinadores los prelados y su director quedarían para la posteridad en distintos lugares de la basílica en el caso de los reyes descansarían junto a su patrón y protector Santiago para obtener su intercesión en el día del juicio final tal y como dejó escrito Alfonso IX cuando en 1188 ordenó trasladar los restos de su padre a la catedral originalmente el panteón real ocupó el extremo noroeste del crucero junto a la puerta francígena hasta su traslado a la capilla de los reyes en el lienzo norte del edificio claustral en el año 1535 momento en que seguramente se alteró el interior de las sepulturas y en el que se perdió el registro que las identificaba cuando en 1641 este espacio asumió también la función de capilla de las reliquias se colocaron epígrafes en los sepulcros si bien esta identificación ha sido discutida y razonada por Moralejo Álvarez para quien el tradicionalmente considerado Fernando II este que vemos aquí sería en realidad Alfonso IX y viceversa mientras que el supuesto Ramón de Borgoña sería en realidad el infante Fernando Alfonso heredero de Alfonso IX fallecido en 1214 y que consta fue enterrado en la catedral en esta nueva catedral del maestro Mateo tenía un papel destacado y lo sigue teniendo en la actualidad la imagen pétrea de Santiago Sedente aquí la vemos inspirada en el apóstol del parteluz del pórtico de la gloria que colocó sobre el altar gelmiriano la estatua sería la referencia final del fiel en la catedral en el citado eje longitudinal que sustituyó con el proyecto de Mateo al primitivo eje transversal desde un principio la imagen fue objeto de atención por parte del cabildo y de los peregrinos a Santiago que asociaron a lo largo del tiempo ritos diversos en relación con esta pieza esta es la imagen la conocerán bien la mayor parte de ustedes en su estado actual enmarcada por el rico platal barroco que sustituyó al de Gelmírez y muy alterada por diversos repintes y sobre todo por la esclavina ofrendada en 1704 por el arzobispo Monroy en el año 2004 con la ocasión de la realización de la réplica de la esclavina que viste actualmente la imagen se desvistió temporalmente permitiendo una visión inédita de la misma se observa como para la colocación perdón como para la colocación de la esclavina se retalló el cuerpo de la pieza que anteriormente ya había sido muy alterada al modificarse la posición de sus brazos en todo caso esta es la mayor aproximación que se puede hacer sobre la pieza original que se parecería mucho a esto que vemos aquí en esta miniatura del tumbo B de la catedral de hacia 1326 que nos permite imaginarnos cómo sería originalmente esa imagen ricamente policromada vestida de pontifical y con el báculo en tau como en el pórtico en la mano derecha y amplia cartela en la izquierda ya vamos terminando entre las otras actuaciones menores en la catedral dentro del proyecto del maestro Mateo se encuentra la remodelación de las ventanas de la fachada de platerías estos abocinados que incluyó la ampliación y decoración de las arquivoltas una intervención que se correspondería con la preparación final del templo de cara a la solemne consagración de 1211 si Fernando II hizo posible con la concesión de una generosa pensión vitalicia al maestro Mateo la ejecución de su proyecto para la catedral a su sucesor Alfonso IX correspondió impulsar con toda la fuerza de su corte la solemne ceremonia de consagración del templo con la que se puede dar por concluido en lo esencial el proyecto mateano la ceremonia tuvo lugar el 21 de abril de 1211 con la asistencia del propio monarca de su hijo primogénito el referido Fernando Alfonso y de los principales miembros de la corte y fue presidida por el arzobispo Pedro Muñiz acompañado de todos los prelados del archidiócesis compostelana dando idea de la gran relevancia que se quiso dar a esta ceremonia de ello da fe el documento recogido en el tumbo B según se expresa copiado directamente a la vista del original del acta de consagración de la catedral elemento visible de la referida ceremonia son las doce cruces de consagración obra del taller mateano que todavía se pueden contemplar en diferentes lugares de la catedral siete de ellas en sus ubicaciones originales aunque alguna con ligeras modificaciones mientras que las demás vieron alterada su posición en algún momento entre los siglos 14 y 16 esculpidas en relieve sobre granito las cruces de brazos iguales se corresponden con un modelo estilístico que con ciertas variantes es particular de los periodos románico y gótico de sus brazos transversales penden las letras alfa y omega mientras que en su parte superior se disponen el sol y la luna una rosca circular enmarca el conjunto y es lugar para la inscripción correspondiente que presenta un total de ocho variantes en las cuales la figura del arzobispo Pedro Muñiz y posible autor de los dísticos de las inscripciones tiene un destacado protagonismo tras la consagración de la catedral no se terminaron las obras en ella una constante a lo largo de toda su historia aún se iría conformando el referido panteón real hasta el fallecimiento del propio Alfonso IX en 1230 se afrontaría la construcción del claustro medieval se efectuarían actuaciones en el palacio arzobispal en una proyectada cabecera gótica que no se llegó a completar y hubiera significado una nueva transformación para el templo etcétera en todas estas obras y en otras que se realizarían en Compostela el resto de Galicia y su área de influencia los talleres mateanos iban a tener un importante papel expandiendo un estilo que dotaría al arte de estas tierras de una particular identidad hasta el final de la Edad Media prolongando con ello en el tiempo la presencia del maestro Mateo y de su proyecto una pervivencia que en el arte gallego y en sus artistas se ha mantenido inmarcesible hasta época contemporánea como una referencia ineludible muchas gracias muchas gracias por su atención y feliz Navidad gracias aplausos aplausos a la Edad Media a la Edad Media a la Edad Media